¡Suscríbete al canal! 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 casa para ver con qué podíamos contar y con qué no y durante toda la temporada estoy muy cerca de los juveniles para saber si en algún momento dado nos pueden echar una mano o no hay varios futbolistas que están a caballo entre el primer equipo y el juvenil y en cualquier momento pueden pueden competir porque creo que hay varios futbolistas que tienen nivel para podernos ayudar con lo que se supone no de cara a las temporadas que vienen en el lugar real